hola qué tal compis bienvenidos a la zona mob de minecraft soy tranca man hoy traigo un mob lleva de motos que van a vapor muy chulas muy chulas muy chulas yo tengo aquí el resto de perritos bueno vamos a caer al lío que es lo que vale lo que importa vamos a ver tenemos aquí las motos voy a enseñar aquí la mota cuesta y que tobra vapor a ver vamos a ver vamos a montar aquí no escucháis por ahí arranca pero que no esto no tira porque tenemos que meter si va por lógicamente tenemos que meterle carbón vamos a poner carbón que lo tenemos por aquí aquí unos cuantos carbones porque esto se gasta echando leche es una vez que le pongamos esto esto es la moto y tenemos en marcha vamos a ver la cañita y esto atropella todo dicho y bueno si le damos aquí a la moto esto reventa ni no pasa nada ahora y la moto se queda echando leches aquí mira web y si le damos aquí a la moto esto reventa y no pasa nada Ahora, como nos montamos encima Bueno, vamos a ver lo que pasa Si montamos encima de la moto Y si le pego aquí a la moto Toma Pega el petardazo aquí, la revienta, no sé por qué Bueno, es por el vapor La presión del vapor de la moto, digo yo que será Fijaos, aquí la que ha montado, macho, la moto Se destroza y destroza Todo Aquí tenemos jabalices A ver, vamos a poner la otra amarilla aquí A ver, quita, déjame Esta viene a ser lo mismo, lo único que viene Que cambia el colorcillo Ahora enseño el trasteo, bueno, vamos a enseñarlo ya Vamos a por los trasteos Aquí los tenemos aquí, esta moto, bueno Esta es la que viene para trastarlo Que se hace con Un cofre, una montura Con el resto de aquí, tres bloques de hierro Estas ruedas y el lingote Las ruedas se hacen con Cuatro lingotes de hierro Y un lingote de oro Muy sencillote, fácil, sencillo, rápido Y con esto ya que tengamos la clásica Esta, entonces cuando podemos montar Ya ponemos aquí la clásica Ponemos aquí la grana que queramos Para poner el asiento Y aquí ponemos el motor El motor está hecho con agua Con un horno y el resto Tenemos aquí el motaco Para llenarlo de carbón y que funcione esto Esta viene a ser lo mismo No le cambias el color Aquí está puesta la grana negra Estas son las dos que vienen montadas Tampoco voy a montar ninguna más Que se puede montar Luego tenemos esto que es Una lancha motora No, el cerdo se quiere montar en la moto Estoy viendo por ahí lejos ¿Dónde va? Se lleva la moto el cerdo Toma Cerdo Malo, malo Malo, 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 malo El cerdo Vamos a dejar al cerdo A ver donde tenía yo por aquí Tenía una barca ¿Dónde estará mi barca? Bueno Vamos a montar en la barca Venga, vamos a buscar por aquí Que necesito agua Tiene que haber por aquí un lago Si se lo destrozaba Y no puedo hacer nada Va a poner la lancha motora A ver aquí mismo Tenemos aquí uno muy grande Uy, cuida que el caigo ¿Quién es este que está aquí? Uy, ¿qué haces aquí solo? Un jabalís ¡Jabalí! Toma Ay, le dan el ojo Venga, mojate al culo, hombre Me huele mal Bueno, vamos a poner aquí el trastajo este Tiki Es una lancha motora Que tenemos aquí Esto Esto que va a dar vueltas ahora Pero vamos Para montar lo que necesitamos ahora mismo Es la llave para arrancar El carbón ya lo tenemos puesto Porque necesitamos carbón Si no, ni montamos Ni arrancamos Ni hacemos nada Bueno, vamos a ponernos en funcionamiento A ver Nos cogemos la llave Y arrancamos Ahí tenéis arriba Que tiene como La velocidad Y el combustible que me queda Ahora vamos a ir para adelante Hay un ruido que hace La que corre bastante Por aquí Vamos a ponerlo así Muy bien como suena esto Uy, 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 uy No, 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 no Pero está Está el de un trastajo Con esto yo me ahogo Aquí no Esto no A ver, tengo un momento para acá A ver Esto Exploto también Esto si lo hago así Toma O sea, como estamos en el agua Esto no hace nada Como mola Ahora vamos a poner otra aquí Vamos a coger la llave Porque si no, no lo montamos El combustible le tenemos Esto cuánto corre Uy, uy Ya vamos al picar el agua Ay, ya nos ahogamos Vamos al fondo del mar Si he dicho aquí, ¿qué pasa? Nos chocamos aquí No hará nada Digo yo Uy, uy Cuidado, vuelta Uy, va Cuidado, ¿qué pasa? Nos hemos chocado aquí No No funciona Uy, uy Pues parezco una excavadora La excavadora del agua Uy, uy Cuidado, cuidado Que te pillo Oh, hola Bueno, y esto es todo Lo que tiene el mob Tampoco tiene mucho más Vamos a dejarlo aquí Esto si lo que hay aquí Toma, reventa Y tampoco hace mucho más Bueno Lo vamos a dejar aquí Darle a like si os ha gustado Para seguir subiendo más Vídeos de mob Nos vemos muy pronto Entonces, bueno Pórtalos bien Vamos a hacer una cosa Aquí vamos a montar aquí La leche Esto me imagino Que aquí pegará Esto un petardazo Que no veas Lo montamos dentro Lo arrancamos Y bueno, lo dicho Nos vemos pronto Adiós Uva Chau Chau Chau